¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Saluda! Bueno, pues, ha terminado Cuando se presenta el problema Y por supuesto, otro número Sin falta, 64 segundos 65, 65, 64, 65 Así que se aprobó primero En la presentación, por eso no hay una prueba No sé si queda alguien más Si está ensayo, queda alguien de esta prueba